Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Ingresó al Instituto Cultural Peruano Norteamericano como profesor, de hecho es un experto en inglés, tanto que parece su idioma nativo, pero hace 27 años es el director cultural de Ligna. Fernando Torres cree en el largo plazo, cree en el trabajo en equipo, ha sido creador de festivales muy reconocidos en nuestro país, como el Festival de Danza, el Festival de Guitarra, ¿no es cierto?, el Festival de Teatro y el Festival Internacional de Jazz. Hoy tengo cinco minutos con Fernando Torres. ¿Qué tal, Fernando? Encantado de estar en tu programa. Es un privilegio realmente. Muchas gracias, Fernando. Primero, yo creo que tú eres un hombre muy perseverante, porque uno puede tener, no sé, una idea, una extraordinaria iniciativa, pero en tu caso los festivales tienen años, tú mismo estás hace 27 años como director cultural. Yo creo que mi permanencia en Ligna fue porque fue un ambiente muy grato, yo creo que es una institución a la que le debo mucho, aprendí mucho allí, realicé muchas cosas, aprendí lo que se debe de hacer, aprendí lo que no se debe de hacer, así que fue una experiencia muy singular. Y con respecto a la continuidad de los proyectos, también soy un convencido de que si no hay una continuidad, pues no va a haber un efecto, ¿no? Y lo que genera la transformación es justamente esa continuidad. ¿Eres un fiel creyente de largo plazo? Definitivamente, definitivamente. Si hacemos una cosa, como te digo, una sola idea, va a ser flor de un día. Pero también respondiendo, tal vez, a la filosofía del Instituto Cultural Pueblo norteamericano, que tiene concursos nacionales, por ejemplo, como de grabado, de acuarela, de pintura, por más de 40 años, ¿no? Así es. Por más de 40 años, y eso es bastante. Y realmente eso ha contribuido a que se generen nuevos acuarelistas que quieren llegar a... Sí, de hecho. Y que también se generen otros concursos. Además, está de tanta oportunidad, tanto joven. Pero, Fernando, en tu vida personal, digamos, hay gente que dice, no se puede planificar. El largo plazo no es bueno porque te puede frustrar, te puede generar angustia. ¿Cómo llevas, o sea, digamos, cómo aterrizas este concepto de planificación, constancia, perseverancia? Mira, si es que hago un ejercicio de sinceramiento, te diré que yo tuve un trauma muy fuerte cuando mi padre quebró. Mi padre perdió todo, entonces de ahí me di cuenta que era muy importante planificar. Yo prefiero morirme con un proyecto bajo el brazo a vivir eternamente sin saber qué voy a hacer. ¿Tu padre lo perdió todo? Perdió todo y a partir de entonces descubrimos otra realidad. Y yo descubrí la importancia de planificar y de proyectarte. O sea, yo sé lo que me va a pasar de aquí, digamos, tengo mi proyecto para de aquí a 20 años. ¿Lo tienes? De vida. Pero ahora que yo lo vaya a realizar o que vaya a llegar, no importa. Bueno, uno nunca sabe. Pero lo tienes en la cabeza. Exacto. Yo digo, si llego, lo aplico. Y si no llego, hombre, menos mal que me fui con mi proyecto a otra parte, ¿no? ¿No te angustia eso, pensar tanto en el futuro? O sea, no me angustia en términos de que lo tengo más o menos asegurado, ¿no es cierto? Si es que no, si tuviese la incertidumbre, probablemente sí me angustiaría. Pero cuando ya lo tienes seguro, hombre, tú sabes lo que vas a hacer. Pero ¿cómo aseguras el futuro? ¿Viviendo bien el presente? Yo creo que sí. Yo creo que viviendo más que bien el presente, viviendo con cierto cuidado y proyectándote a lo que pueda pasar, ¿no? Yo creo que esto fue el error de mi padre, si digo, él vivió el presente, pero no pensó lo que va, pensó que toda la vida iba a ser presente. Pero yo sí pienso que tengo un presente, pero que voy a tener un futuro, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Ahora, entonces, por sobre todas las cosas, eres un hombre responsable. Yo creo que sí. Yo creo que a veces es un poco obsesivamente responsable, ¿no? Y eso es bueno y es malo. Porque es bueno porque evidentemente todos tus objetivos los vas a cumplir. Sí. Y es malo porque no puedes vivir en paz porque siempre estás pensando en lo que vas a hacer. En lo que vas a hacer mañana. Exacto. Y estoy seguro que a ti te pasa lo mismo. Sí, muchas, muchas veces. Pero, Fernando, a ver, ¿cuál es la receta para la continuidad? Porque a veces en el camino uno puede soñar muchas cosas, ¿ah? Y de pronto te estrellas, te caes, te... Yo creo que una vez estuve, estaba en una reunión en UNESCO, en París, y hubo un señor que se llamaba Milor Admiskovich, que era el presidente del ITI y del Consejo Mundial de la Danza. Y tuvimos un intercambio de palabras a nivel de asamblea. Y luego vino hacia mí y yo pensé que se acercaba a votarme de la asamblea. ¿Por qué? Y lo que me dijo fue, me dijo, me encanta la pasión que usted tiene. Y yo creo que esos son los secretos. Cuando tú asumes un proyecto y tienes la pasión, vas a trabajar, vas a poner toda tu energía porque crees en él, porque es parte de ti. Y cuando un proyecto se convierte en parte de ti, ya no es tan difícil asumirlo. Ni enfrentarlo. Además asumen los retos ya con... Exacto, porque es tuyo, es parte de ti mismo. O sea, tú te despiertas sabiendo lo que vas a hacer, etc. Cuéntame un proyecto personal de Fernando Torres, más allá de los profesionales, que de repente cuando eras muy joven lo pensaste y lo has cumplido. Sabes que yo siempre he tenido sueños pequeños. Creo que he tenido sueños modestos, porque todos mis sueños se han podido cumplir. Uno. Lo primero, uno de ellos, siempre soñé con tener una casa donde vivir. Ajá. O sea, una cosa elemental, ¿no? Y luego, cuando ya estuve viviendo en Lima, siempre soñé con vivir en el campo. Y me compraba un terreno en el sur y estoy construyendo mi casa de campo. Maravilloso. Donde voy a sembrar de todo lo que pueda. Y voy a tener gallinas, y voy a tener esto, y voy a tener un espacio para los amigos. Y ese es uno de los sueños que creo que ya están casi concretados. O sea, en dos segundos al final los sueños sí se pueden cumplir. Yo creo que sí. Depende de la magnitud de los sueños. Si sueñas con cosas demasiado fantasiosas, hombre, pues vive la fantasía. Pero si sueñas con algo pragmático, que los sueños también pueden ser pragmáticos, los vas a conseguir. Muchas gracias, Fernando Torres, por tu mensaje. Bueno, y otro de los sueños es estar en tu programa. Y sea concreta. Gracias, Fernando. Gracias por venir. Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, tú que sueñas con quien caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer.